Música El buen pastor Padre mío Tus hijos te han olvidado Madre mío Cómo se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte pude enseñarles la que es tu ley Como mi madre No existe alguna Más quedan unas que si merecen que tú les des La fortaleza Para esas luchas Que con sus hijos día tras día deben nacer Ellos se matan Ellos se roban Ya ni respetan la que es esposa del amigo fiel Malditos vicios Que los ahogan Se han vuelto roca Porque, porque Me sigue el buen pastor Al que me siga nada le faltará Madres que hijos tenéis Cuiden de ellos que venceréis Decía el buen pastor Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Pero que a dónde llegaremos Si esto sigue como va Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Tío Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará A muchos llamas A muchos llamas tu padre mío Pero muy pocos te escucharán Decía el buen pastor Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Esfuerzo inútil desde tu hijo Que tu rebaño quiso salvar Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Se vencen a diario Falsos profetas Que el mundo cubren con tempestad Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Todo en su mente Si ha vuelto roca Pronto se extingue la humanidad Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor Decía el buen pastor Al que me siga nada le faltará Empecemos el buen pastor Al que me siga nada le faltará Decía el buen pastor Decía el buen pastor Decía el buen pastor Decía el buen Decía el buen pastor Decía el buen pastor Gracias.